¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy. Es martes, todavía comenzando la semana con muchísima actividad desde el Boulevard Belisario Domínguez, justamente en el semáforo de Walmart. Se acaba el mes de noviembre, se acaba el año y el Boulevard Belisario Domínguez en varios negocios empieza a tener adornos de Navidad. Empezamos a ver Regala, un momento indispensable que es logotipo de Walmart, empezamos a ver en varios supermercados que ya empiezan a tener promociones para Navidad y sobre todo para que las personas empiecen a montar arbolitos de Navidad en las casas y negocios. Así nuestro Boulevard Belisario Domínguez, poco antes de las 3 de la tarde con muchísima actividad, justo horario en el que muchísimas personas están saliendo a comer, teniendo actividades distintas para los negocios que también siguen abiertos por la tarde y algunas personas que regresan a trabajar por la tarde. Aprovecho para poderles mostrar, día nublado todavía en la capital del estado, el frente frío sigue presente, ya son más de 5, prácticamente 6 días, más de 6 días con frente frío, días bastante nublados por la noche, temperaturas no comunes para Tuxtla Gutiérrez, 16, 17 grados, es bastante fresco para la capital del estado de Chiapas. Y así la actividad vehicular en una de las zonas comerciales más, con mayor movimiento de la capital, la calle que conecta del Boulevard Belisario Domínguez hacia Quinta Norte, pero en un punto de mucha concentración de negocios, como lo es la parte de atrás de Plaza Las Américas. Justo en esta ubicación está la terminal de ADO, ya que en la nueva ubicación pueden salir hacia el libramiento norte por aquella calle o bulevarcito que se ve. Y así está, Plaza Las Américas Tuxtla, con muchísimos negocios, bancos, farmacias, está enfrente de farmacia de Guadalajara, aquí adentro está Sinépolis, Office Max, Tox, Nacional Monte de Pedat, Soriana, el banco está City Banomex, BBVA, Scotiabank, Scotiabank, Santander, Caqueros Banorte, Banco Azteca, una ubicación con muchísimo movimiento en cuanto a los negocios. Tuxtla Gutiérrez, martes, nos mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias a todas las personas que nos apoyan, que me apoyan, que han dejado comentarios, que han dejado likes. Así, nuestra capital, en Plaza Las Américas, Quinta Norte, y la conexión que viene del Boulevard Belisario Domínguez. Y esta es la calle justo que les decía, donde todo lo que tiene que ver con la terminal ADO hace sus movimientos rumbo al libramiento norte, y de aquí, ya sea al oriente o al poniente, logran hacerlo sin tener que entrar de nuevo a la ciudad, como hace muchísimos años lo hacían. Les mando un fuerte abrazo, que estén muy bien, nos vemos a la próxima.